Primera mirada, puedes escucharlo, son 7, 8 minutos. El que más me gusta a mí es el del líder Diamante Púrpura, muy querido mexicano, se llama Fabricio Ramírez. Entonces puedes poner tu primera mirada, Fabricio Ramírez, en YouTube y seguramente, sabes, lo vas a encontrar y puedes quemar CDs y todo eso de momento. Pero, ¿por qué lo dejé con eso? Porque ya por lo menos él puede escuchar este CD en el camino a su casa. Le dije, escucha esto. También tuve, también conseguí el número de teléfono de él, ¿ok? Tengo el teléfono de él, tengo el email de él, le di mi propia tarjeta también, le dije, voy a estar esperando por ti el miércoles, pero, de todas formas, le dije, búscame en Facebook también, yo tengo el apellido de él, lo encontré en Facebook, vea mi YouTube channel, que tengo varios videos ahí también, sabes, para que él investigara, pero le dije, es muy importante cuando le dejo un CD a alguien, no es nada más quedárselo así, porque es como tirarlo por la ventana para afuera. Es bueno, en ese momento, hacer una, como una cita para hacer seguimiento. Yo le dije, hey Jonathan, tú piensas que mañana, mañana eso de las 2 de la tarde, de aquí a mañana, el CD es de 8 minutos. Tú piensas que de aquí, de aquí a mañana eso de las, de las 2 de la tarde ya tú has escuchado el CD. Yo, sí, sí, ok, está bien, perfecto. Voy a hacer seguimiento contigo para ver qué piensas, ¿ok? Pero, de todas formas, de todas formas te voy a ver allá el miércoles, porque me dijiste que te gustaban los jeeps, ¿sabes? Para que hagas un test drive, ¿sabes? Como para que te sientas ahí, veas, escojas el color que quieres. Esto es otra cosa que yo ando conmigo siempre, ¿sabes? Esto es súper importante, esto es súper importante, ¿sabes? Ver las personas, ¿sabes? Hay personas, oh, yo me reuní con otra persona que me decía, Carlos, realmente no me interesan los jeeps, mi carro está apagado, pero enseguida que le empecé a enseñar este, este, este brochure, ¿sabes? Este panfleto, que ven los colores, oh, sí, me gusta ese color, oh, no, ponlo para atrás, ¿cómo es eso? Tal, las personas, una vez que lo ven, una vez que lo ven, entonces es diferente, ¿sabes? Una vez que lo ven, ya se sienten más como que lo quieren, ¿sabes? Al principio, no, 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 yo no lo quiero, pero después que tú le enseñas ahí esta foto, ¿sabes? Oh, sí, 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 lo quiero. So, no solo va a ser una foto ahora, lo que vamos a hacer del jeep, pero también va a poder sentarse, va a poder conducirlo, ¿sabes? Y al jeep le conviene porque estamos trayendo personas que están, la mayoría de las personas están calificando un jeep al día, so, ellos van a necesitar clientes. So, como eso que te dije, ¿sabes? Entonces, tienes que usar form, ¿sabes? Para resumirse, recuerda, familia, ocupación, recreación, motivo, no importa con quién estés hablando, te puedo poner ejemplos como de este muchacho de la tienda de teléfono, te puedo poner muchísimos ejemplos. La mayoría de personas que han entrado en el negocio, ya sean como bebiéndolo o como negocio, en mi negocio, valga la redundancia, son personas que he conocido en el aeropuerto, en el correo, aquí en una tienda, en el mall, la propia familia tuya, tus propios amigos más cercanos, es triste pero cierto, te van a decir que no, ¿sabes? Nueve de cada diez personas que te conocen, aunque tú seas un profesional, que te haya ido muy bien en tu carrera, todo, normalmente dicen que no porque ellos quieren esperar a que tú estés ganando dinero, a que te ganes el jeep, que te ganes el crucero, ya después que te vayas ganando cosas que ellos vayan viendo, es más fácil. Pero al principio, vas a tener que empezar con personas así extrañas en la calle, ¿sabes? O personas que tú vayas a tu dentista, cosas así. Personas donde tú gastas dinero, eso es otra cosa. Si tú vas a gastar dinero, por ejemplo, donde yo fui a poner los carteles de Monaví, yo gasté dinero ahí. Esas personas están en negocio ahora, ¿sabes? Los que hacen el dry cleaner, ¿sabes? Los de lavar la ropa también, ¿sabes? Personas así donde tú gastas dinero ya, si estás gastando dinero de todas formas, ¿sabes? Ellos quieren mantenerte como cliente también, deberías, ¿sabes? Hablarle también del negocio y todo. Todo el mundo necesita mejor salud y mejor finanzas. So, comienza con personas así en la calle, no importa, en el aeropuerto, en donde sea. No me digas que no, ya yo hablé con todo el mundo en mi celular, no, ya no sé a quién preguntarle, ¿sabes? Es importante hacer eso y mirarle a los ojos a las personas. Hay algo que en el trabajo donde estás que quieras lograr, pero que no lo puedes lograr allí, ¿sabes? Hay algo, ¿sabes? Imagínate, otra pregunta, yo le he dicho a alguien. Imagínate que yo soy Santa Claus. Imagínate que yo soy Papá Noel, Santa Claus. ¿Qué es lo que tú quisieras, sabes? Dime algo que tú quisieras para ayudarte a lograr. Eso casi nunca, eso nadie se lo pregunta a nadie. Casi nunca nadie pregunta a nadie. Cuando tú preguntas esas cosas, las personas dicen, oye, ¿este quién es? ¿Dónde salió este? ¿Sabes? Y es algo, es algo importante, ¿sabes? O sea, siempre darle de probar algún producto, darle algún, algún panfleto, ¿sabes? Los CDs son súper importantes. Todo esto lo puedes encontrar en monavis.com. Al principio, como todavía no estás teniendo éxito, vas a tener que usar videos de otras personas. O sea, por ejemplo, si vas a mi, a mi channel de YouTube, buscas Carlos Concheso, no es que yo esté teniendo todo el éxito del mundo de nada, pero puedes enseñar videos ahí, tengo algunos en español, otros en inglés. O vete a la página de monavis, monavis.com, y darle a videos, ¿sabes? Ahí, enseñar varios líderes, ¿sabes? Por ejemplo, si estás hablando con un contador, vea los videos que ponen I am Monavis y busca uno, en el search, en la búsqueda, uno que sea contador y enséñale un video de un contador. Si estás hablando con alguien que es peluquera, enséñale un video de una peluquera. Tenemos ahí como 400 videos diferentes de personas de diferentes profesiones, ¿ok? Otra cosa, yo sé que el video, esto ya está bastante largo ya, pero otra cosa bien importante es lo del escáner, el escáner de Monavis. Esto me ha ayudado muchísimo. Quizás tú no tengas un escáner todavía, pero si no lo tienes, busca a alguien que lo tenga en tu área, a ver si te puede ayudar. Este escáner es súper importante porque te dice tu salud interna, cómo estás por dentro, la mayoría de personas caen aquí en el rojo o el naranja, ¿ok? Que son los dos más bajitos. Entonces, esto es algo bien bueno. Al principio, mucha gente no lo va ni a creer. No, no, esa máquina es mentira, ¿qué tal? Pero créeme que sí funciona. Y sobre todo es importante no solo escanear a las personas, pero hacer un appointment en la casa de ellos para poder hacer el scan a los niños de ellos también. Sobre todo si tienen niños, es súper importante porque a muchas personas no les importa mucho la salud de ellos mismos, pero cuando tú les enseñas que son rojos, ah, está bien, lo que sea. Pero luego ven que los niños son rojos también porque seguramente comen más o menos lo mismo o peor que lo que comen los adultos. Entonces, se preocupan más todavía. Oh, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Y no le digas automáticamente que lo que tienen que hacer es comprar, no le tienes que decir enseguida, no, cuatro onzas de monaví es equivalente a trece, catorce porciones de frutas, vegetales. No, tienes que decirle, o sea, para que no se sientan que le estás vendiendo algo. Por supuesto que es más fácil tomarse cuatro oncitas de jugo, pero lo que tienes que decir es, bueno, las personas que yo conozco que son azules, morados y eso, es porque consumen de trece a catorce porciones de frutas diarias y vegetales. Por ejemplo, ¿cuántas frutas y vegetales te comiste hoy? Normalmente se quedan una banana o una guayaba, algo así, ¿sabes? Como una fruta en todo el día. Ok, eso es el número uno. Número dos, hacen ejercicio, ¿sabes? De media hora a una hora diaria de ejercicio. ¿Hiciste ejercicio hoy? La mayoría no, no lo hice. O quizás si lo hayan hecho, pero eso es el paso dos. El tres, que no tengan casi estrés en su vida, o sea, que tengan un nivel de estrés bien bajito, que es hoy en día, no importa en el país que esté o donde sea, la mayoría de personas está bien estresada. So, tú le dices que no tengas casi estrés y el cuarto es que estés durmiendo al menos ocho horas diarias. Esas son las gente que están aquí más altos. Ocho horas diarias durmiendo, no tienen casi estrés, hacen ejercicio treinta minutos una hora diaria y comen de doce a trece porciones de fruta, que es como un cubo así grande de frutas. So, cuando tú le dices todo eso, te van a mirar como que estuvieras hablando japonés, pues estás loco, no, yo no puedo. O puedes tomarte cuatro onzas del jugo de Monaví, que eso te va a reemplazar lo de las frutas y vegetales. O puedes tomarte la cápsula del Balance, que es una cápsula que te tomas en la mañana y una en la tarde, que es para mantener el estrés bajo. Todas las hormonas eso te las balancea. Ejercicio. Ponte a caminar, ponte a correr, lo que vayas a hacer. También tenemos un programa de Mark McDonald, que son varios DVDs, que puedes hacer ejercicio de tu propia casa. Y en relación a dormir, tenemos nuestra latita de rest. El rest es para ponerte a dormir, soñar, todo bien, ¿sabes? Que las personas están teniendo unos testimonios bien grandes. So, lo de la máquina es bueno porque te ayuda a ir a ver a la persona, no como que le estás vendiendo algo, pero te ayuda a, ¿sabes? Que se ven que estás interesado en ellos, enseñarles la salud. Y lo bueno también es que si están tomando los productos por dos meses y no suben al siguiente nivel, la compañía le devuelve el dinero que hayan gastado en esos 60 días. ¿Ok? So, creo que ya es bastante información, ¿sabes? Para este video de hoy, ¿sabes? Voy a hacer más videos así como un entrenamiento para personas que ya estén ya en Monavilla. Poco a poco voy a estar haciendo esto. Fue buena idea que el equipo me haya pedido hacer esto. Poco a poco voy a estar haciendo más. Así que, bueno, muchas bendiciones. A seguir para adelante y nos vemos en el siguiente evento. ¡Woo!